Vale, he matado a tu pecadora esta. Ahora, ¿qué tienes que decir al respecto, señora? ¿Tienes algo que decir? Cothic Mommy. Vale, no. Es nice, me sé si queremos. Literalmente. Uh, zona nueva, gente. ¡Uh! Ciénaga proscrita. Ojo, ¿eh? Recoger. Mapa de la ciénaga. Te pone como las ubicaciones clave, básicamente. Por donde tienes que ir. Está guapo. Hay un altar en esta zona, ¿eh? Mirad. Está ahí. Está literalmente ahí enfrente. Qué bien se ve esto, tío. Joder, tío. Mirar esto. Mirar este fondo de pantalla gigante, ¿sabes? Decirme que esto no es bonito, tío. Es que es una pasada el juego. Y aquí este señor que no... ¿Qué? ¿Nos vendes cosas o algo? No te preocupes, mi amigo ruso. Todo está bien. ¿Qué vas a hacer? No, no, no. Carroñero no. Mentalidad de tiburón, gente. Bueno, a ver. Tampoco te vengas arriba. Perdón. Es que estás robando cadáveres. A ver. Vamos a seguir. Quiero encontrarme... ¿Esto tiene una pinta? Voy a por él. Es que lo sabía, tío. Hostia, ¿qué es un boss tú? ¿Qué dices? ¿Qué dices que es un boss tú? Uh, baby. Se viene. Se viene. Hijo de puta. Cómo me he baiteado, ¿eh? Hostia, tú que... ¿Qué? Tengo que matar a esta cosa. La puta madre. ¿Hola? Bueno, 96. No está mal, ¿eh? Buen daño. Vale, ok. 300 acabo de meter, ¿eh? Cuidado. Uh, wow. ¡No! Vale, esta espada es más lenta, ¿eh? Estoy más lento. Pero tiene cuidado con eso, ¿eh? Soy muy lento con esta espada. Tiene sentido, ¿no? Porque es, bueno, un espadón. Ahí. Es que me envenena, tú. Vale. Uh, cómo pega, tú. Vale, dos veces eso. Ok, nice. Grideo, grideo, grideo. Nice. Lo que te estoy metiendo, ¿no? Vale. Pase dos. Vale, ok. ¿Qué hace? Oh, fuck. Uh. Ok, vale. Tremenda de cum. Y bracito. Nice. Ventana para pegarle. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Qué contra puta madre! ¡Qué hostia me ha dado, tú! Voy a acojonar, en verdad, ¿eh? ¡No! El cruzadito que me lo hace. Nada, pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale. No se joda. A llorar a su casa. Uf. Doble boss, doble diversión, ya ves, eh. No, no. Brodé muy pronto, tío. Paniqué, que flipas. Dulce. Fuck. Qué susto me ha dado, tú. Pega, 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 pega. Que estás tú, que... Pega, pega, pega. Vamos, vamos. Vamos. Pega. A la primera, chaval. A la fucking primera, tío. GG, easy, gente. ¿Quién dijo miedo, gente? ¿Quién dijo miedo? No conocemos esa palabra en este streaming. Para nada he gritado como una nena cuando se me ha triado encima.